Hola mis queridos amigos, les saluda Luis Palau. Quiero animarles a todos a que vayan a ver esta película que se llama Palau la Película que han filmado sobre la historia de mi vida y que vayan con sus hijos. Porque quiero mostrarles a todos con propios ejemplos de mi vida personal que hay algo firme, hay una verdad incuestionable. Dios rescata del hoyo tu vida y te pone en alto para que seas de bendición. Pero también quiero que los jóvenes vean que Dios impone condiciones. Yo quiero con todo el corazón dejarles este legado a los niños y a los jóvenes que se lleven dos palabras, obediencia y persistencia. Obediencia a la palabra de Dios, la Biblia y persistencia en la visión. La visión de proclamar a Cristo y su cruz y su sangre a todo el mundo. Dios tiene un mensaje que nuestra niñez y nuestra juventud tiene que ver y oír. Así que vayan y llévenlos a la película y luego escríbanme y cuéntenme sus impresiones una vez que han terminado de verla. Dios los bendiga y un abrazo de su hermano y amigo Luis Palau. Dios me embarcó en la aventura de compartir las buenas noticias de salvación por todo el mundo. Ser transformado por el poder de su Palau. Esta es mi historia. Palau, la película. Espectacular estreno 4 y 6 de abril. Son cines. Adquiera su ticket en www.palaulapelícula.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!